Sony se prepara para lanzar su primer smartphone plegable, el Speria Flip. Según los últimos rumores, Sony se prepara para lanzar su primer teléfono inteligente plegable, el Speria Flip. Insider Close informó que la novedad estará equipada con una pantalla mejorada con una resolución de 4K y una relación de aspecto de 21-9. Se espera que el dispositivo esté hecho al estilo del Samsung Galaxy Z Flip, y la diagonal de la pantalla interna será de 7 pulgadas. A pesar del impresionante rendimiento de la pantalla, Sony tiene algo más que ofrecer a los consumidores. Dada la experiencia de la empresa en videojuegos, Speria Flip tiene más que ofrecer a los jugadores. Aún no se ha informado la fecha de lanzamiento y el precio estimado del nuevo dispositivo. Sony y Apple se encuentran entre los pocos fabricantes importantes de teléfonos inteligentes que aún no han lanzado un modelo plegable.